Vamos a hablar de las velocidades en diferentes tipos de rutas, por ejemplo en rutas convencionales, en semi-autopistas y autopistas y por supuesto en calles y avenidas de la ciudad. Esto tiene que ver fundamentalmente con el tipo de vehículo que utilice, no es lo mismo un vehículo pesado, lógico, que un vehículo liviano. Cuando hablamos de vehículos livianos incorporamos a los autos y a las motos. ¿Cuál es la velocidad máxima? En una calle, 40 kilómetros por hora. En una avenida, 60 kilómetros por hora. Frente a una escuela tiene que cruzar solo a 20 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre si transita, por ejemplo, en una ruta convencional? Son 110 kilómetros por hora, en una semi-autopista 120 y en una autopista 130. Aclaramos, por supuesto, que eso se trata para vehículos livianos, autos y también en el caso de las motos. Si el vehículo es pesado, por ejemplo un camión y un micro, en una autopista podrá circular a 100 kilómetros por hora. Mientras tanto, en una semi-autopista 90 kilómetros por hora y en una ruta convencional también a la misma velocidad. ¿Qué pasa en el caso de un día de lluvia? Hay que modificar, por supuesto, la velocidad máxima, teniendo en cuenta que con piso seco un vehículo liviano puede tardar a 110 kilómetros por hora aproximadamente. Para que usted tenga una idea, le lleva 50 metros de tener la marcha cero. En un día con subida esa distancia se duplica más de una cuadra para poder detener el vehículo. Por supuesto que esto está relacionado con las condiciones mecánicas del vehículo y además también con las características del mismo. Si es un auto que tiene ABS va a facilitar la maniobra de frenado. En los autos que no tienen ese dispositivo tecnológico cuesta más. Y tiene que ver también con ese triángulo que integra los amortiguadores, el estado de las cubiertas y también de los frenos. De eso mucho depende la distancia. Por supuesto, en todos los casos hace falta que cumplamos con las normas de seguridad vial y que disminuyamos la velocidad. La gran mayoría de incidentes viales se producen por excesiva velocidad. La gran mayoría de incidentes viales se producen por excesiva velocidad.